El libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Dios Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas Así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y obscuridad Yo mismo apacentaré a mis ovejas Yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada Curaré a la herida, robusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré Yo las apacentaré con justicia En cuanto a ti, rebaño mío He aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja Entre carneros y machos cabríos El Señor es mi pastor, nada me falta El Señor es mi pastor, nada me falta Me conduce hacia fuentes tranquilas Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre El Señor es mi pastor, nada me falta Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa El Señor es mi pastor, nada me falta Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor por años sin término El Señor es mi pastor, nada me falta Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, Cristo resucitó Y resucitó como la primicia de todos los muertos Porque si por un hombre vino la muerte También por un hombre vendrá la resurrección de los muertos En efecto, así como en Adán todos mueren Así en Cristo todos volverán a la vida Pero cada uno en su orden Primero Cristo como primicia Después, a la hora de su advenimiento Los que son de Cristo Enseguida será la consumación Cuando, después de haber aniquilado todos los poderes del mal Cristo entregue el reino a su Padre Porque Él tiene que reinar Hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos El último de los enemigos en ser aniquilado Será la muerte Al final, cuando todo se le haya sometido Cristo mismo se someterá al Padre Y así Dios será todo en todas las cosas Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Acompañado de sus ángeles Entonces se sentará en su trono de gloria Todas las naciones se congregarán ante Él Y Él separará a los unos de los otros Como el pastor separa a las ovejas de los cabritos Pondrá a las ovejas a su derecha Y a los cabritos a su izquierda Entonces el Rey dirá a los de su derecha Venid Vosotros, benditos por mi Padre Recibid la herencia El reino preparado para vos desde la creación del mundo Porque tuve hambre Y me disteis de comer Tuve sed y me disteis algo de beber Era forastero y vosotros me acogisteis Estaba desnudo y me vestisteis Enfermo y me visitasteis en la cárcel Y vinisteis a verme Los justos le responderán Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer O sediento y te dimos algo de beber Cuando te vimos forastero y te acogimos O desnudo y te vestimos Cuando te vimos enfermo en la cárcel Y fuimos a verte El Rey les dirá En verdad os digo Cuando lo hicisteis Al más pequeño de estos, mis hermanos Lo hicisteis a mí Entonces Dirá A los de la izquierda también Alejaos de mí Estáis malditos Al fuego eterno preparado para el diablo Y sus ángeles Porque tuve hambre y No me disteis de comer Y tuve sed y no me disteis de beber Era forastero y no me acogisteis Y Estaba desnudo y no me vestisteis Y Estaba enfermo en la cárcel Y Nunca me visitasteis Entonces dirán Señor Cuando te vimos hambriento O sediento O forastero O desnudo O enfermo en la cárcel Y no te asistimos Él responderá En verdad os digo Cuando dejasteis de hacer Con uno de los más pequeños Tampoco lo hicisteis a mí Y estos irán Al eterno suplicio Y los justos a la eterna vida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.